Eso comienza así, chulpe a malhecha fuera de ti Hay que meterle el ritudo, salve a ladrán a la reina, eres tú Mírame pulir mi tacón, un señor moletal, un disparo con glos No voy a esconder el impacto que voy, el hechizo llegó y tú muerdas el polvo Estúpida no eres rival, cosa junto a mí, te arrepentirás Si somos lo que tú, acéptalo, si somos lo que tú, supéralo Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa Soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa Soy la más misteriosa, soy la más, soy la más delitosa Soy la más, soy la más, soy la más, soy la más Cosa por aquí, cosa por allá, una foto más y ve Mírame, imítame, jódeme, lódame y solo escucho tu bla 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 Mira como brillo, baby, mira como triunfo, baby Grábate mi nombre y ve, soy inúvidable, soy insuperable Mírame tomar el control, un, dos, tres, una diva en acción Clap, 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 es momento del show, snap, snap Ponme atención, estúpida no eres rival, cosa junto a mí, te arrepentirás Si somos lo que tú, acéptalo, si somos lo que tú, supéralo Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa Soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa Soy la más, soy la más misteriosa Soy la más, soy la más delitosa Soy la más, soy la más, soy la más, soy la más Siente mis avenas, que esto está que quema Suena más poderosa, suena más ambiciosa Suena más glamorosa, suena más Suena más, suena más feminosa Suena más, suena más misteriosa Suena más, suena más deliciosa Suena más, suena más Yo soy la más, mírame Yo soy la más, amame Yo soy la más, jódame Yo soy la más, envíame Muerta Suena más, suena más Suena más Suena más, suena más Yo soy una ruperra Suena más, suena más Vengo lista para ganar este vuelo Que creía